Hola, buenos días, señores y señores, ¿cómo están? Yo soy el abogado Charles Zavala, aquí de Zavala, Texas Law, en Houston. Hoy es el 6 de abril de 2022 y hoy tengo un video sobre inmigración. Normalmente hacemos videos de inmigración, casos penales, casos de negocio. Entonces, si les gustan los videos, por favor, no hagan like, subscribe, todo eso, porque siempre estamos aquí para contestar las preguntas que tengan ustedes. Entonces, hoy tengo un video sobre inmigración que yo pienso que es buena noticia. Entonces, si una persona aplica para algo con inmigración, ciudadanía, residencia, permiso de trabajo, hay varias cosas que una persona puede aplicar. Inmigración toma las aplicaciones y lo procesan. La única cosa es que últimamente inmigración está demorando mucho, mucho, mucho con todas las aplicaciones, ¿verdad? Y eso está causando problemas porque la gente dice, mira, yo necesito ya ser ciudadano, necesito ya mi residencia, necesito trabajar. Y sin que el gobierno procese las aplicaciones, la persona no puede hacerse ciudadano, no puede trabajar. Entonces, hay muchos problemas con esto. Pero la buena noticia es esto. Y disculpe que estoy mirando mi pantalla que está aquí. Entonces, al final de marzo, al comienzo de abril, el gobierno dijo que van a comenzar a procesar aplicaciones más rápido. Y ellos pusieron, publicaron en su página de web cómo es que lo van a hacer y cómo de rápido lo van a hacer. Que yo pienso que es algo muy bueno. Por ejemplo, la ciudadanía. Ahora, si alguien me llamaba y me dice, mira, me quiero ser ciudadano, ¿cómo de rápido lo puedo hacer? Yo digo que, mira, desde el momento que sometemos el papeleo, casi un año nos va a tomar. Pero ahora con el nuevo sistema que tiene el gobierno, que ellos van a procesar, ellos están diciendo que la ciudadanía lo pueden hacer en seis meses. Entonces, eso es mucho mejor. El mismo con la petición. Si alguien le va a pedir a un familiar para la residencia, antes duraba casi un año. Ahora ellos están diciendo que lo van a hacer en seis meses. Igual como DACA. Los permisos de trabajo se están diciendo que lo van a hacer en tres meses. En vez de, ahora está tomando casi seis, puede ser más que un año. Entonces, todo es algo que yo pienso que es bueno. Porque el gobierno ahora publicó que ellos van a, ellos se dan cuenta que las aplicaciones están tomando demasiado tiempo y ellos no quieren arreglar eso. Y el medio que lo van a arreglar es, publicaron esto diciendo que ahora van a tomar X tiempo para hacer cada aplicación. Y eso nos ayuda porque nos da confianza a nosotros en vez de siempre estar esperando qué es que va a pasar. Entonces, esto aplica para los nuevos casos. No, si sometiste los casos anteriores, esto no califica para ti, pero al mismo tiempo, si lo hacen esto más rápido, también al mismo tiempo se van a alcanzar con todo el trabajo que ya está en proceso. Entonces, yo pienso que eso es una noticia. Entonces, si ustedes tienen preguntas o les gustaría hablar sobre eso, por favor nos llaman. Pueden hacer la cita. La cita va a ser conmigo personalmente, Charlie Zavala, por medio del teléfono. Y siempre estamos aquí para ayudarlo. Entonces, gracias. Que tengan un buen día. Chao. Chao.